Director de Onda, en medio de una controversia. Así es, el director de la Oficina Nacional de Derechos... ...autor está involucrado en una situación... Bueno, lo quisieron involucrar en una situación, una controversia. Entonces, hoy en la mañana del martes, 27 de julio, es el tema siguiente, allá equipo de producción, entonces se difundió un audio donde el director general de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, José Rubén Gonel Cosme, supuestamente llamó a una empleada de esa institución del Estado para acusarla y ofrecerle ayuda económica para mejorar su vida. Ese es, en la imagen, ese es el actor Carasaf Sánchez, que vamos a hablar de él en un momentito. Entonces, en el audio, la joven se identifica como Yaniris Jiménez García, quien es diseñador gráfico, con un sueldo de $25,000 mensual. Esto, por supuesto, generó un gran revuelo en las redes sociales, lo que provocó una lluvia de críticas contra el funcionario. Tenemos el video de la llamada que recibió la joven y que fue captado el momento en que un hombre, identificándose como este es un funcionario, pues le estaba ofreciendo las, o sea, le estaba acosando y le estaba ofreciendo ayuda económica. Vamos a ver el video de ese momento. Sí, sí, hay un video. Mientras aparece el video, entonces ya, con el Cosme, negó que esa sea su voz, la que se escuche en el video. Esto lo dijo, pues, llamando al programa Sol de la Mañana, de la Zeta, de Sol 106.5 FM, y negó en primer término que la joven trabajase en la entidad. Sin embargo, la página de Nuria Piera dijo que sí es empleada de la institución, quien se desempeña como diseñadora gráfica, como lo vimos ahí en el, en el, en verdad, en una de las fotos publicadas ahí, el nombre de ella que aparece en la nómina. Pero todo dio un giro cuando se supo que el actor Karasaf Sánchez confirmó que el video es en realidad una actuación preparada por él y su equipo de trabajo. Sánchez, en conversación telefónica con Listín Diario, dijo que se trata de videos que pretenden llevar un mensaje a la sociedad y que nada tienen que ver con algún funcionario o empresario. Karasaf insistió en que la joven que aparece en el video es una actriz y que se trata de audiovisuales que buscan llevar un mensaje a la sociedad. O sea, que, que eso fue algo montado y yo esta mañana curándome, pensando que era verdad. Si esto es algo montado y entonces, y este hombre, entonces, ¿qué pinta este hombre aquí? Él es, el apellido es real, Rubén, el señor Rubén. Rubén. Gonel Cosme. Correcto. Que vi una tienda aquí, de, ¿cómo es? De esa tienda que está allá en Nueva York. De la Zara. Sí. Te voy a llevar tu regalito, tú sabes. Pandora. Forever 21. Exacto. Y va a la tienda. Esta tienda de los popis que va siempre Camila. Sí. Ah, ella sabe de él. Ay, no llevo a paca a mis hijos también. Forever 21, ¿eh? Señores, ¿no? Tú estás raro. Esto es algo, él siempre hace como algo parecido, Karazaf, que es muy buen actor. Y siempre quiere ir innovando cuanto a la persona tome inconsciencia y cosas así, pero es bueno que deben aclarar primero. Sí, sí, aclarar. Y deben señalizar que es algo, un estudio a la sociedad. A la sociedad. Para que no, mira donde está involucrado. Yo me imagino en su casa, siempre no comió hoy. Ya lo sabes. Una vez corriendo a defenderse a través de la... No, porque si se queda callado y dicen que sí, que verdad. ¿Y por qué si algo mediático, por qué menciona nombres que realmente existen en la institución? ¿Por qué no usa otro nombre, Steven o algo así? ¿Por qué Rubén, una persona que realmente existe en esta... Buen punto. ¿Verdad? En la onda. ¿Por qué no usa... Un nombre ficticio, así cambiarlo, es cierto. O fue coincidencia que pegaban el nombre de Rubén y Rubén si trabaja en la onda. Siendo el director ejecutivo, o sea, el principal funcionario de esa institución, que es la que tiene que velar, porque, por ejemplo, la canción de El Kililín no se ha copiado. Porque yo te voy a decir algo, si hay que cruzar por allá. Sí, porque te voy a decir algo. Este hombre, con ese mediático, él puede hacer demanda y pueden tener problemas, ellos, por daños y perdí, daños y perjuicios. Una vaina así, yo no estudié muchas leyes, perjuicios, ese tipo de cosas. Tengo amigos de ley y vaina. Entonces, pueden tener problemas, usted tiene que saber las cosas. ¿Eh? Y en estos tiempos se está demandando, se está demandando por... Aquí están ellos cuá, 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 cuá. ¿Por daños y qué? Daños y perjuicios. No, daños y perjuicios. Se le fue de la mano a Karazáez. La gente jode tanto. La gente jode tanto, ¿eh? Eh, ya, no, no, pero increíble. Me tiene este hombre ahí medio, estoy sin hacer nada. Es una de los presidentes, lo llamó. No. ¿Qué pasó ahí? Ya, esa voz de Luisito, que hay que saber limitado, con una voz. ¿Qué pasó? ¿Cómo hay que hablar Luisito? Bueno. ¿Qué fue mío ahora? ¿Qué fue mío, eh? ¿Cómo te pones tú ahora, eh? Y del PRM, porque lo del PRM es que siempre tiene un huevo. Siempre tiene su show. No, yo mirá el vaina de ayer, que hice un teteo en Montel Platt y del PRM. ¿Y qué le importa a la policía que usted sea, eh? Exactamente. De bien junto o para adentro. Vaya para adentro. Oye, oye, oye. ¿Tú crees que ese hombre haya llegado a su casa de que a comer después de esa vuelta? Ya lo sabe. Siempre ha hecho 30 llamadas y te estoy diciendo, hay problema. No, porque es un chisme. Las mujeres lo creen de una vez. Sí, todo. No, esa mujer segura se tiró del piso. Ay, oye, que venía. Que no entre por esa puerta. No le pueden comer. Pero la voz tiene que ser. Hay que escuchar la voz del hombre. No, él, no. Vamos a ver si podemos poner las voces aquí, mientras tanto, ¿verdad? Porque para mí que el que estaba hablando en el teléfono era Karazá, por lo que sea que limita a vos. Sí, sí, sí. Está hablando muy fino. Sí, Juan Carlos Pichardo cuando llama con la voz del hijo. Sí, Juan Carlos Pichardo invitó a Luis Abinabel, a Leonel, a Leonel. En este caso, ¿verdad? Del director de la onda. En el lío que se me lo metieron al poste. Entonces, vamos a ver si podemos escuchar el acoso. Ya tú sabes que no puede creer nada. Dice que había fulano allí, nada de eso. Pregunte primero. Vamos a escuchar en pelea de una beuta de las mujeres. Vamos a escuchar. ¿En qué quedaste? ¿En qué quedé con qué? ¿Sabes lo que hablamos? Lo que es mucho pesado. ¿Pero de qué? ¿De qué usted me está hablando? ¿Qué fue lo que nosotros hablamos? Tú sabes, mi reina, que yo... Y tuve que hacer un viaje ahora. Yo estoy en Estados Unidos. Y estaba pensando en llevarte unos regalitos, llevarte unos cuantos detalles. Y me gustaría entonces que nos juntáramos y... Compartiéramos una copita de vino, un helado, algo, lo que tú quieras. No, mire, la verdad es que no, yo ahora mismo realmente no puedo. Y ahí no puede la copita de vino, unas cenillas. Que se usa eso mucho. Hay muchas mujeres que son acosadas. Yo lo que yo dije. Hay muchas mujeres que son que realmente, realmente, eso está pasando. ¿Tú me entiendes? Si es algo, si fue algo de yo creativo para darle a conocerse a la sociedad, está muy bien. Porque algo que sí está pasando, tengo, he conocido muchas chicas que son acosadas en su trabajo, en la universidad también, por profesora. Sí, por profesora. Sí, pero cuando el jefe le gusta, no hay denuncia. No sale nada. Lo que sale, lo que sale, lo que sale, lo que sale una pasola. Puede salir una pasola. No, si hay jefe que camina bien, parece. ¿Por qué tú te ríes? No, porque, como te dije, eso pasa. Eso pasa. Señores.